Buenos días. Partido de estos de los que gusta jugar el domingo, Campo de Murcia, Campo Grande, Partido de Añejo y un equipo muestro que llega en buena gracia de resultados, Antón Murcia, que tiene más potencia en el que registra la presidencia del equipo. El escenario es sensacional. Jugar en una condomina, en un terreno de juego amplio, grande, con la posibilidad de poder hacer un buen partido de fútbol contra un rival que está confeccionado para estar entre los cuatro primeros y subir, ya no solo pelear por el playoff, sino ascender a segunda división A. Es una motivación añadida a la dinámica positiva que el equipo lleva. Cada partido es un mundo. Nosotros quisiéramos haber sumado más puntos, pero es verdad que tenemos que aprovechar esta inercia, aprovechar esta sensación positiva que el equipo transmite y que nosotros estamos viviendo, y atraernos los tres puntos de Murcia. ¿Con reflexiones de lo que se haya posterior, reflexiones, cosas buenas, cosas malas en Marbella, quizá van encajando goles, que te piden de la espalda, más o menos en defensa, que está ahí ahora muy seguro, no? Sí. Me quedo con que nos han hecho dos goles entre ocasiones y solamente en una de ellas hemos perdido. Aquí contra el Mancha Real hicimos un 2-2 y el otro día en Marbella un 2-2, sobre todo empezar siempre perdiendo y tener esa capacidad de reacción. El otro día yo creo que en la primera parte el partido fue un partido aburrido, un partido de mucho miramiento, un partido en el que ninguno de los dos equipos fue decididamente a por la victoria, quizá por esa presión de nosotros tener que ir poco a poco saliendo de la zona baja, y el Marbella por su obligación de ganar, un poco atenazados. Y luego la segunda parte, una segunda parte en la que cambia totalmente el panorama y creo que el Real Jaén tenía que haber sido merecedor de la victoria. Aunque, bueno, pues de ir perdiendo 2-0, te pones empatando 2-2, de tener tres ocasiones muy claras para marcar y al final en el minuto 93 están a punto ellos de llevarse los tres puntos. Son sensaciones muy buenas las que transmite el equipo porque tiene reacción, porque creo que tiene amor propio y que, bueno, pues se crece ante las adversidades. ¿Que te tocara una baja de Óscar? Bueno, sabíamos que antes después se van a caer, hay más jugadores con cuatro tarjetas y antes después tenía que caerse. También es verdad que Óscar venía jugando muchos partidos y con la edad que tiene también le viene bien un descanso. Antes después se iba a caer, quizá mejor recuperarle para el partido saluqueño y perderle en Murcia. ¿Y has encontrado ya tu 11-tipo? Pues me lo ponen complicado, ¿eh? Me lo ponen complicado porque el equipo, los jugadores están trabajando mucho y bien. Entonces te hacen decidir. Es normal que haya más o menos una base, ¿no? Sabes que hay algunos jugadores que tienen más probabilidades de jugar que otros, ¿no? Pero ojalá, ojalá no encontremos nunca el 11-tipo y sea porque hay jugadores que están llamando a la puerta y que quieren entrar. Bueno, es que Sergio, llevamos dos semanas con él pues trabajando bien, dosificándole mucho la carga de entrenamiento y ha jugado algunos minutos para ver qué sensaciones tiene. Muy bien, está sensacional. Allí acabó el entrenamiento completo. Se encuentra cómodo, está bien, con lo cual es una posibilidad muy clara que entre al campo y que se retrase Víctor a una zona en la que, pues también es su zona, ¿no? El jugador es un número 8, aunque ahora pues lo está haciendo de 10. Se trabaja mejor, Víctor, sin tanta presión y sin tantas, perdón, entre comillas, sin tantas tonterías dichas por parte de los más cercanos al Real G, en el que se venía entrenador que si no venía. Lleva usted dos semanas ya que no se oye al faro por ningún sitio ni se oye a ningún otro entrenador. ¿Esto le da fiel o tranquilidad, Víctor, a usted y a los jugadores, evidentemente? Bueno, me imagino que lo que nos transmite tranquilidad es el hecho de estar ganando y empatando, el hecho de no perder, de mirar la tabla y decir, oye, pues mira, vamos salgando un poco la cabeza, queda mucho, queda mucho porque es muy fácil entrar abajo y muy difícil salir de la zona de abajo. Queremos declinar la balanza hacia la parte positiva, es decir, vamos a mirar más para arriba que mirar hacia abajo y ahora mismo tenemos que seguir mirando en que estamos muy cerquita abajo, estamos en zona de peligro y que hay que sumar, hay que sumar de tres en tres, no queda otra. La tranquilidad te la transmite el hecho de ganar y ese es el crédito que tiene un entrenador y el crédito que tiene un vestuario. Un vestuario ganador, un vestuario que está en la zona alta, lógicamente está menos cuestionado que un vestuario que está abajo. Entonces nosotros se nota, se nota en el ambiente deportivo del vestuario, pues que ahora se ven las cosas medio llenas y posiblemente cuando estás perdiendo se ven las cosas medio, se ve el vaso medio vacío, a ver cómo podemos salir de esto. Pero bueno, tenemos que saber navegar porque las malas rachas paso, pero las malas rachas pueden volver. Entonces tenemos que tratar de prolongar lo máximo la buena racha y que la derrota llegue lo más tarde posible. Ha sido muy diplomático en tu respuesta. ¿Te has planteado la reunión y se ha previsto venir en el instrumento justo como director deportivo con el propietario? ¿Está pendiente la reunión? ¿Cómo está la situación? No, se mantienen ya conversaciones casi a diario. Sergio Hito es el interlocutor y es el presidente en funciones del Consejo de Administración, con lo cual en el día a día se va hablando, ellos están en sus temas institucionales, en sus temas económicos, administrativos, financieros y lo importante es que nosotros tratemos de dar los mínimos problemas. Y ahora mismo, con esta buena racha de resultados, lo mejor es eso, que no hay problema. ¿Se va a mudar el retalentero? ¿Tienes pensado? Se está haciendo sondeos, lógicamente. Pero bueno, vamos con calma porque todavía quedan cinco partidos y antes de hacer ningún cambio, preguntándole a todos los directores deportivos, dirán que no siempre se da la tecla de ese cambio de ficha y son cambios arriesgados. Normalmente o vienen jugadores que no tienen rodaje o son jugadores que llevan seis meses sin equipo. Es difícil. Es un mercado complicado, con pocas incorporaciones y para que realmente funcione. ¿Tenéis dos plazas de sub-23? Quedan dos plazas de sub-23. ¿Puedan dos plazas de sub-23? Yo le quería preguntar por David Otón, por Alcantrano. Ayer comparecido y dijo, pues me he sentido muy feliz de haber debutado en el equipo, de cerrar un hueco. ¿Está en un buen momento como para decir, chicos, continúa en el equipo, te ha ganado el puesto a pesar de la competencia? Va a continuar, va a continuar en el equipo, se lo está ganando cada semana. Yo creo que es el ejemplo de la gente joven. Ha sido paciente, ha trabajado, está cumpliendo en cada partido. Creo que está haciendo partidos serios, partidos… Bueno, pues lo que se le pide en defensa, que sea cumplidor. No se le pide que se adorne, no se le pide que haga goles, se le pide que cumpla su misión defensiva. Es el ejemplo a seguir de cualquier canterano. Acabó su etapa juvenil, hubo la opción de esa cesión al Mancha Real. El año pasado fue capaz de alejarse del Real Jaén, sabiendo que… …el trabajo que tenía que volver. Vuelve este año, su licencia es un 23 y, bueno, pues ahora mismo está demostrando que es un jugador más, un jugador más de la plantilla. Y que, bueno, pues tanto él como Carmona están preparados para jugar en el lateral derecho. ¿Te has planteado, como hiciste el año pasado, después de la crisis económica, que has tomado planes, jugadores que interesen, por lo menos, ir suminándolo al comienzo de febrero, marzo o enero? Sí, yo creo que el tema de renovaciones habrá que alargarlo un poco, porque si no luego se eterniza demasiado. Te pones en diciembre a renovar jugadores y aún te quedan seis meses de competición. En esas renovaciones vamos a darle tres meses más para que los jugadores se lo vayan ganando y un mes de febrero, marzo, pues se vaya planteando esa posibilidad de renovar y también se vea un poco el futuro próximo del Real Jaén. Ahora mismo trabajar en una renovación sin saber lo que va a pasar en el mes de enero, febrero, marzo. Vamos a darle estabilidad al proyecto y en el mes de, pues como tú bien has dicho, febrero, marzo, incluso abril, pues ir preparando el proyecto del año que viene. Por mi parte, es la última. Como he visto del motivo, no se jugó al trofeo de Rigo, como entrenador del Real Jaén no se pueda en el año 2016 al trofeo de Rigo, al no ser que se mete el día 28 de diciembre, el día 28 de diciembre. ¿Cómo contempla usted? Se puede preparar, su equipo de primera, cualquier cosa, leer hay gente de la ficción, sin embargo, usted como entrenador, como máximo responsable, estas dos no jugarse, en estas ocasiones no jugarse el trofeo de Rigo, ¿cómo lo contempla Ramón? Mira, al final, y así yo creo que lo pensamos casi todos, el trofeo de Rigo se tiene que jugar en verano. Es muy difícil traer un equipo ni de primera, ni de segunda, ni de segunda vez. Y pensando como entrenador, entre semanas desplazarte, meterte 300, 400 kilómetros para jugar un trofeo es complicado. Quizá en el verano que viene ese partido de presentación tenga que ser el partido, el trofeo del Olivo. Ahora mismo estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por conseguir que se juegue un trofeo del Olivo, que se juegue un trofeo del Olivo en 2016. Y si se tiene que jugar un miércoles, pues se juega un miércoles, no pasa nada. Tenemos plantilla suficiente para jugar un partido, para que los jugadores hagan dos tiempos de 45. Y bueno, pues igual que hemos salido entre semanas a jugar a Pueblo, pues organizamos un partido aquí. Pero también lo suyo es que sea un partido entretenido, un rival atractivo para el aficionado y que el que venga aquí venga a disfrutar de un partido de fútbol. Es muy difícil, es muy difícil. Si es complicadísimo, incluso que vengan en verano. Pero la verdad, el Leganés ya no va a venir, ¿no? No, el Leganés tiene pendiente venir. Sí, sí, sí. El estar en el terreno de juego no favorece a nadie. Lógicamente los equipos de primera estos partidos lo toman como un partido de preparación. Los rivales les valen todos. Lo que necesitan es una buena superficie de juego para evolucionar en el terreno de juego. Y no hay idea. Ahora mismo con la resiembra hecha, vamos a darle tiempo al campo y el Leganés aún. Entonces después va a venir porque se ha comprometido a venir. ¿Está en contacto con su responsable? Sí, sí. ¿Para alguna fecha? ¿Pensar alguna o algo? Hay otro parón. Hay otro parón por selecciones, si no mal no recuerdo, en marzo. Pues mira, esa es una buena oportunidad para instarle a que vengan en esa fecha. Lo importante es que se genere fútbol y que si se retrasa un poquito el trofeo del olivo, bueno, pues el club ha pasado por problemas y es normal que haya cosas que se escapan. Pero yo creo que si el compromiso del Consejo de Administración es que se va a hacer un trofeo del olivo, se tiene que hacer. ¿Que en 2017 se hacen dos trofeos del olivo? Pues mejor para la afición porque va a haber dos partidos a los que vengan a la victoria.